Y las imágenes que verán a continuación corresponden al dron de TCS y muestran cuando los desmovilizados del FMLN realizaban una protesta en El Salvador del Mundo quemando llantas en la zona para obstaculizar el tráfico vehicular que venía del paseo General Escalón. Además, colocaron pancartas para evitar la circulación de los carros que transitaban de la Alameda Manuel Enrique Araujo a la Alameda Roosevelt. Los miembros del FMLN histórico se mantienen en la Plaza Salvador del Mundo desde febrero y solicitan que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de beneficio social para el sector de los excombatientes del conflicto armado que vivió nuestro país de 1980 a 1992.